¿Cómo le va amigo? Excelente Buenas tardes Buena hermosa tarde de domingo, día del niño ¿Se va a regalar un salto en paracaídas para su cumpleaños? Efectivamente Bueno, le contamos a la gente que estás en el aeroclub de Cañada de Gómez Vas a saltar en paracaídas, experiencia única La verdad que sí Bueno, a disfrutarla Ariel Dale Buen salto amigo Gracias Buen salto ¿Cómo le va amiga? Bien ¿Qué estás por hacer? Saltar Bueno, estás en el aeroclub de Cañada de Gómez ¿Vas a cumplir tu sueño Mica? ¿Vas a saltar con el tío? Me voy tres años, voy a saltar con el tío Bueno, disfrutalo que te lo mereces Un beso grande Dale, nos vemos arriba Buen salto Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.